Yo quiero preguntarle algo a los herederos, y quiero que me digan la neta, porque los papás somos muy de esos, de querer controlar y a ver, no es que este vestuario, ¿verdad? No, es que hazle mejor así, y es que quiero saber si han tenido este temita con sus papás, ¿verdad? Que quieran seguir siendo los papás incluso ya en la chamba. Te vi muy risueña. Ay, me risa, porque creo que a todos nos ha pasado aquí, y lo verán en los programas, ¿verdad, beba? ¿Verdad, Lalo? Poquitos, sí, sí. No, a ver, yo creo que es natural que pase, al final son nuestros papás y quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Obviamente luego es secreto lo que vamos a cantar, no tenemos por qué saber lo que ellos van a cantar, y ellos no saben lo que vamos a cantar. Y luego están de, oye, ¿qué canción vas a cantar? Va a ser un hit, ¿verdad? Tiene que ser un hit, tiene que ser un hit, mami, es que tienes que cantar un hit. Entonces, claro, sí, pasa, pasa cuando sucede, o luego le digo como de, ay, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estuvo? Haz lo que quieras. Cantas muy bien. Pero lo de la mano, mami. Haz lo que quieras, pero fuera de esa casa. Pero a ver, no, al final son consejos de amor, y creo que todos hemos aprendido de esos consejos amorosos de nuestros padres, como tú también, Beba, en el programa. Claro, que al final nos van a hacer mejor, ¿no? Nos van a hacer mejores. Claro, claro, por supuesto. Aunque a veces nos moleste, digo, en mi caso, pues la verdad no me molesta, pues porque sé que es para bien, ¿no? Pero yo no os he dicho nada. No, pero pues ni modo que vea capeto, que capeto no es mi papá. Ah, bueno, ya, si me adoptas, sí. Ya, ya. Ah, sí. Eso está hecho. Ya. Marcelo tiene la culpa de todo eso. Nos ha querido separar. Nos ha querido... Y acostúmbrense, porque yo tengo 48 y mi mamá sigue igual, ¿eh? Guapísima. No, no, pero, pero... No, pero... Mijita, ¿por qué te peinas así, mijita? ¿Por qué te paras así, mijita? O sea, acostúmbrense, porque eso no se va nunca. Y yo el problema que tuve fue al revés. El otro día, lo veo al chamaco saliendo y digo, ¡ay! Y ese saquito se me hace conocido. Y le digo a los de vestuario, oye, ese saquito... Ay, sí, es que nos equivocamos de rack. Y uno, pues no se anden equivocando. ¿Para qué le andas poniendo tu nombre? Pues es Eduardo y Eduardo. Pues eso. Pues eso es el dueño. Me voló un saco aquí el jovenazo. No, no, pero mínimo en mi caso, a pesar de que la gente piensa que eres un freak del controlador. La gente cree que soy don controles. Te voy a decir, yo la verdad... Y el controlado soy yo. Ay, sí. No, pero yo sí estoy muy contento porque sé que siempre estás ahí para darme un consejo. Porque, pues sí, la verdad, tienes muchas más horas de vuelo. Pero también veo cómo respetas mi proceso. Y si yo no voy a pedírselo, si yo no llego y digo, ¡ay, papá, está pasando esto! O no sé qué hacer con esta situación. O cualquier cosa, me deja. Me deja y de repente me tropiezo en armas. Lo veo como diciendo, ya sabía que te ibas a tropezar. Y duele, ¿eh? Y duele porque los hijos duele. Te los amas con todo tu amor. Y cuando yo lo veo y digo, ¡ay, se va a tropezar! Pero tengo que dejar que viva su proceso. Si realmente lo amo, tengo que dejar que viva su proceso y que se tropiece. Y yo tengo que lidiar con esa... Con lo que me causa, pues, ¿no? La verdad es que nos han sorprendido. Eso es algo que... O sea, los he visto a ellos, a uno los conozco de chiquitos. A mí me han, mi chiquitita. Y todos son personajes diferentes, pero tienen una cualidad, cada uno, muy definida. Y me encanta disfrutarlos a todos. Me encanta cómo se van desarrollando y cómo se van descubriendo ellos mismos. Y yo, en mi caso, sí, también soy mamá preguntona, pero no tengo tanto tiempo tampoco de estar en casa, así que ella ha tenido esa libertad también de estar preparándose y creando y todo eso. Y yo creo que más que sentirnos que estamos en la competencia, porque sí estamos en una competencia y no nos queremos dejar, pero para nada. Pero ellos están en lo máximo. Y yo creo que el público se va a dar cuenta de eso, de esa bonita competencia de lucha y de querer ser. Porque ellos son, cada uno tiene lo bueno de sus papás, así que imagínense, están dobles de lo que nosotros somos y nos hacen muy felices. Así que no bajen la guardia porque nosotros tampoco la vamos a bajar. ¡Gracias!